¿Qué tal? Soy Julián Romero y les vengo a presentar una nueva forma de practicar las digitaciones típicas de dos miembros que se encuentran en libros como el Stick Control de George Lauren Stone, aplicadas a todas las cuatro extremidades que tenemos. Entonces, se llegan a hacer seis combinaciones diferentes para cada digitación y se pueden orquestar muy fácilmente en la batería de manera que amplías tu nivel de coordinación. Hay muchas digitaciones que manejo. Las primeras tres es el Stick Control y otras más que voy a ir expandiendo, que son básicamente permutaciones de los mismos Stickings, en el que hay ocho combinaciones de Paradeedles, hay cuatro combinaciones de grupos de 3 y 1, hay cuatro combinaciones de 4 y 4. Este tipo de ejercicios son las combinaciones típicas del Stick Control, que son 13, pero en este caso le aumento otras más. tenemos brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Son combinaciones de dos miembros a la vez. Normalmente usas nada más las de las manos en Stick Control, pero aquí vamos a ampliarlas para poder usar las coordinaciones como, por ejemplo, brazo derecho con pie derecho o brazo izquierdo con pie izquierdo. O las cruzadas, es este, pie derecho con brazo izquierdo. O la otra cruzada que es brazo derecho con pie izquierdo. O puedes también usar nada más pies izquierdo y derecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces son seis combinaciones diferentes que se pueden usar para cada una de las digitaciones del Stick Control. Ahora vamos a hacer la segunda combinación, es mano derecha con pie derecho. Tercera combinación va a ser pie izquierdo y mano izquierda, empezando con la mano izquierda. La cuarta combinación va a ser mano izquierda con pie derecho, empezando con la mano izquierda. Quinta combinación, es mano derecha con pie izquierdo. La sexta combinación va a ser pie derecho con pie izquierdo, haciendo singles. Lo que sigue podría ser hacer combinaciones cruzadas entre pies y manos. Recapitulando, acabamos de hacer el primer patrón, que es el primero de Stick Control, con seis combinaciones diferentes de miembros. La idea es hacer los primeros trece patrones del Stick Control con esas seis combinaciones de miembros. Perdón, se empieza con la mano izquierda, que es la mano izquierda, que es la mano débil en el segundo patrón. La segunda variación va a ser usando el pie derecho con la mano derecha, empezando con el pie derecho. La tercera variación va a consistir en empezar con el bombo izquierdo, y luego seguir con la mano izquierda, haciendo singles. La siguiente variación es la cuarta variación, y es empezar con el bombo derecho, y luego la mano izquierda, haciendo singles. Quinta variación, bombo derecho con mano izquierda. Sexta variación es bombo izquierdo, y luego bombo derecho en singles. Escogí un tempo lento de 90 golpes por minuto, para que se puedan hacer todas las combinaciones fácilmente con todas las extremidades. Una vez que se tienen las dos de singles, vamos a proceder a hacer las que empiezan con los doubles. Los doubles son dos derechas, dos izquierdas. Y pasamos al siguiente patrón. Mano derecha con pie derecho. Mano izquierda con pie izquierdo. Tercer patrón, mano izquierda con pie derecho cruzado, en dobles. Cruzado. Mano derecha con pie izquierdo. Pie derecho con pie izquierdo, en dobles. El cuarto patrón del stick control consiste en un doble que empieza con la mano débil. En este caso vas a empezar con dos izquierdas y luego dos derechas en manos. La segunda variación de miembros va a ser hacer el doble que empieza con la mano débil. Con la mano derecha empieza y luego sí es con el bombo. La tercera variación es mano izquierda y bombo izquierdo. La cuarta variación va a ser empezar con la mano izquierda y luego con el bombo derecho. Se invierte el cruce. Y finalmente se van a hacer los dobles empezando con el pie izquierdo y luego siguiendo el pie derecho. El siguiente patrón es el doble invertido. No está en el orden del stick control. Está después de los trece. Y consiste en hacer un doble con acento en el segundo golpe. La siguiente variación en la coordinación va a ser empezar con mano derecha y luego con pie derecho haciendo los dobles invertidos. Sigue mano izquierda con pie izquierdo. La siguiente combinación es hacer mano izquierda con pie derecho en dobles invertidos. Mano derecha con pie izquierdo. Y con los pies. Bien, ahora el siguiente patrón es el doble invertido empezando con la mano izquierda y luego seguir con la mano derecha. Inverte doble empezando con la mano derecha y luego el bombo derecho. Mano izquierda con pie izquierdo. Mano izquierda con pie izquierdo. La siguiente variación va a ser mano izquierda con pie derecho. Siguiente variación es mano derecha con pie izquierdo. Inverte doble empezando con pie izquierdo. Inverte dobles con pies ya no se hizo en video, pero bueno, siguen los paradiddles. La segunda variación del paradiddle va a ser con la mano derecha y el pie derecho. Tercera variación va a ser mano izquierda y pie izquierdo. Siguiente variación es mano izquierda con pie derecho. La que sigue es mano derecha con pie izquierdo. La sexta variación ya no la pude demostrar en video. El siguiente patrón que voy a hacer es el inverted paradiddle empezando con manos. La siguiente variación es el inverted paradiddle empezando con mano derecha y luego con el bombo derecho. Siguiente mano izquierda con bombo izquierdo. Siguiente variación es el inverted paradiddle empezando con mano izquierda y luego con el bombo derecho. Siguiente mano derecha con bombo izquierdo. Última variación es el inverted paradiddle usando el pie izquierdo y el pie derecho. El siguiente patrón del stick control es el paradiddle que empieza con el doble y luego sigue un single y luego otro doble y luego un single. Y entonces este va a ser algo que se siente como volteado de tiempo. Ahora la tercera variación del inverted paradiddle empezando con mano derecha y bombo derecho. Mano izquierda con pie derecho ahora. Mano izquierda con pie derecho ahora. Siguiente variación va a ser mano derecha con pie izquierdo para cruzar las extremidades. La siguiente variación va a ser hacer ese patrón utilizando los pies izquierdo y derecho. El siguiente patrón va a ser el último, la última variación para el que lidereas con la mano derecha y este y se usan las dos manos. La siguiente variación va a ser el mismo patrón pero ahora con mano derecha y pie derecho. Siguiente variación va a ser usar la mano izquierda y el pie izquierdo. La última variación de pies la omití y nos vamos a ir ahora a hacer las cuatro siguientes variaciones del paradiddle lideradas por el miembro débil que es empezar con la mano izquierda o con el pie izquierdo. La segunda variación va a ser el paradiddle empezando con el bombo y luego la mano derecha. Siguiente es mano izquierda con bombo izquierdo. Coordinación diagonal mano izquierda con pie derecho. Mano derecha con pie izquierdo. Omití la versión con pies de este patrón y sigue el paradiddle invertido empezando con la mano izquierda y luego con la mano derecha. Perdón. Bombo derecho con mano derecha ahora. Sigue bombo izquierdo con mano izquierda. Bombo derecho con mano izquierda. Bombo izquierda con mano izquierda. Bombo izquierda con mano derecha. Y terminamos todas las variaciones de este patrón con los pies empezando con el pie izquierdo. Ahora empieza el patrón que empieza con dos dobles y un single y empiezas con la mano izquierda. Y empiezas con la mano izquierda. Segunda variación es empezar con bombo derecho y luego mano derecha. Siguiente, bombo izquierdo con mano izquierda. Siguiente, bombo izquierdo con mano izquierda. La siguiente variación de este patrón va a ser bombo derecho, mano izquierda. Bombo izquierdo con mano derecha. Omití hacer el último patrón con los bombos y ahora vamos a cambiar de patrón de paradidus. Vamos a hacer la última variación del paradidus, la cual va a empezar con la mano izquierda y luego la mano derecha. Sigue la siguiente variación de este patrón que va a ser empezar con bombo derecho y luego con la mano derecha. Bombo izquierdo y mano izquierda. A veces es fácil equivocarse con el patrón y por eso hay que tener mucha tensión. Lo voy a repetir. Finalmente con los pies empezando con el pie izquierdo. Los siguientes patrones tienen tres notas con un miembro y una nota con el siguiente miembro. Empieza con las manos. Mano derecha y pie derecho. Mano izquierda con pie izquierdo. Mano izquierda con pie izquierdo. La siguiente variación es el cruzado. Es mano izquierda con pie derecho. Mano derecha con pie izquierdo. Mano derecha con pie izquierdo. Última variación, pie derecho con pie izquierdo. El siguiente patrón hace tres izquierdas y una derecha y empieza con manos. Siguiente patrón empieza con tres bombos y luego una mano derecha. Bien, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer. Bombo izquierdo y mano izquierda. Cruzado. Bombo derecho. Mano izquierda. Este patrón va a tener tres bombos izquierdos y una mano derecha. es una inversión del patrón anterior que hice se omitió hacer el patrón con los pies ahora sigue otro patrón nuevo que es desplazando el patrón de 3 la siguiente variación va a ser mano derecha con bombo derecho la siguiente variación va a ser mano izquierda con bombo izquierdo siguiendo el mismo patrón la siguiente variación va a ser mano izquierda con bombo derecho siguiendo este patrón de 3 y 1 siguiente patrón va a ser mano derecha con pie izquierdo cambiamos a otro patrón que es desplazar ese patrón un 16 abo más segunda variación de ese patrón ahora es mano derecha con bombo derecho siguiente variación va a ser mano izquierda y pie izquierdo la siguiente variación va a ser ese patrón ahora con pie derecho y pie izquierdo se cambia ahora de patrón y se sigue con el siguiente desplazamiento de un 16 abo 1-3 siguiente variación mano derecha pie derecho 1-3 mano izquierda bombo derecho siguiente variación mano izquierda bombo derecho mano derecha pie izquierda mano derecha pie izquierda omití hacer las variaciones de pies y ahorita voy a seguir con los patrones de 4 y 4 corrección sigue otro patrón de 1-3 sigue otro patrón de 1-3 todavía sigue la variación bombo mano derecha con el patrón 1-3 bombo izquierdo bombo izquierdo mano izquierda bombo izquierdo mano izquierda pie derecho mano izquierda quemba izquierda Pía izquierdo, mano derecha. Bombo derecho, bombo izquierdo. Finalmente llegaron los cuatro. Mano derecha, bombo derecho. Mano izquierda, pie izquierdo. Mano izquierda, con el bombo derecho, en cruce. Mano derecha, bombo izquierdo. Omití la variación de los pies y ahorita el patrón se desplaza otro 16-sabos más. Cuatros con los pies. Cuatros desplazados un 16-sabos. Mano derecha, con pie derecho. Mano izquierda, con pie izquierdo. Mano izquierda, con pie derecho. Haciendo cuatros desplazados un 16-sabos. Mano derecha, con pie izquierdo. Y finalmente hacemos este patrón, con pie izquierdo y pie derecho. Siguiente patrón, cuatro desplazados dos 16-sabos, con mano izquierda y derecha. Mano derecha, con pie derecho. Mano izquierda, con pie izquierdo. Mano izquierda, con pie derecho. Se omitieron los patrones con pies, pero se cambia de patrón ahora es 4-s con 3-16-sabos de desplazamiento. Mano izquierda, con pie derecho. En este espacio voy a explicar por qué es importante hacer las otras variaciones de cada uno de los ejercicios. Cuando haces las variaciones de los cuatro, en cada una vas a acentuar en diferente parte de los cuatro. En una vas a acentuar en el primer golpe, en otra en el segundo, en otra en el tercero y en otra en el cuarto. Y eso va a dar más consistencia en los golpes. Bueno, y esa es la idea. ¿Y cómo podríamos aprovechar este tipo de ejercicios ya en un contexto más para hacer grooves? Pues ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se puede hacer. Tocar cuartos en el hi-hat. Y entonces tocas tres voces a la vez haciendo el patrón de hi-hat más el patrón de manos. Y entonces tú mismo vas a hacer tu propio especie de metrónomo con el hi-hat, tocando cuartos y poder tocar patrones diferentes contra eso y incrementar tu nivel de independencia. Ahora, si tienes clave es mejor porque lo puedes diferenciar mejor que con el hi-hat. También puedes hacer octavos con el pie izquierdo con la tercera voz. También puedes incorporar las manos para la tercera voz. Los dos miembros que usas, de ahí escoges otro más para usarlo como la tercera voz. Y en este ejemplo la mano derecha también hace backbeat. Se incorpora ese patrón para hacer un groove. Continúo haciendo el mismo patrón pero ahora empezando con el miembro débil y poniendo backbeat. Ahora el patrón doble empezando con el bombo derecho. Doble empezando con el patrón de manos. Regreso a hacer el patrón doble empezando con el bombo y luego la tarola. Y algunas variaciones. No. Me loquen. Me loco. lo siguiente es hacer inverted doubles empezando con la tarola haciendo backbeat ahora el patrón se invierte empezando con bombo inverted doubles y y y y y el siguiente patrón va a ser el paradiddle y va a empezar con mano izquierda y bombo derecho el siguiente patrón es el paradiddle que empieza con un double luego dos singles y le vamos a meter el backbeat con la mano derecha la mano derecha ya que tienes el patrón lo puedes orquestar en otros tomes la mano derecha la mano derecha la mano derecha el siguiente patrón que practico es el paradiddle que empieza con doubles y luego con singles la mano derecha 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 y así se demuestra como voy practicando cada patrón con errores poco a poco los vas puliendo por ejemplo la mano derecha la mano derecha la mano derecha entonces pues lo mejor es escribir todas las variantes que puedas hacer y irlas haciendo metódicamente una por una de la y nunca olviden de usar el metrónomo si puedes hacer todos los patrones que puedas con backbeat vas a tener mejor independencia y seguimos intercalando los patrones de paradiddle con backbeat en este caso es la última variación del paradiddle y volteamos ese patrón y ahora pruebo orquestar con toms Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora cambio el patrón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí continuamos haciendo patrones de 3 y 1. Esta vez metiendo el backbeat. Y seguimos adaptando los patrones con backbeat. El mismo patrón empezando con bombo. El mismo patrón empezando con bombo. Bueno, este patrón es nuevo. Bueno, este patrón es nuevo, vas con 3 golpes en un miembro, luego 3 golpes en el otro miembro, pero además le estamos incorporando el backbeat y se genera un desplazamiento en una medida de 6 cuartos. Como yo lo empecé a sacar fue primero quitar el metrónomo y tocarlo lentamente. Estoy sintiendo cómo van desplazándose todo y luego incorporar el backbeat. No. 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 Ya que memorizaste el patrón con los desplazamientos, ahora se intenta meter eso en el click. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Como se ve la única manera de poder sacar este tipo de ejercicios es por medio de la repetición y el metrónomo y hacerlo lento, lento. Este patrón es el mismo pero empezando con el bombo. Gracias por ver el video. Ahora intento meterle el cuarto y luego el backbeat. Gracias por ver el video. 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 No hay idea de ser demasiado aburrido para las personas que lo vayan a ver.